Música Moashimashi, continuamos con Darkest Dungeon en dificultad de estigio Vamos a hacer una misión mediana de nivel aprendiz con el objetivo de matar un cuerpo embrionario Vamos a llevar un avestal, un bandolero, un caza de recompensas Y un cruzado, caza de recompensas, ¿verdad? Sí Bueno, tengo la... La... El evento de cosecha abundante y no me cuesta nada, todo lo que compre Así que... Vamos a llevar toda la comida Un huevo de todo Bueno, eso, en verdad estamos en el laberinto Y... Agua bendita Y... El putting que es Y hierbas medicinales Vale, 6 Nunca llevó la uda, ¿no? La verdad Vale Y también Esto es más terrible que lo puedo describir, un incoherente jumbel, organ, sinew y bone. Vamos para abajo. Cuando el Hijo cae, la esperanza se desplaza. ¡Vamos, Hijo! Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Confidence surges as the enemy crumbles. Confidence surges as the enemy crumbles. Hmm... Continue the onslaught. Destroy them all. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! El camino está cerrado, necesitamos solo la fuerza para seguirlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al final de la finalidad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Esto es el arte de la trafica de los traficantes? Esta evocación no se observa por sus ojos. Ah, paso. Unnerved, unbalanced. No, no, no. Ignorando la inscripción. Un lugar de náutas. Un lugar de miedo. Ah, o sea, ya se voló, loco. Y encima buena enfermedad. Bien. Impresivo. Bien. Impresivo. La estrella se ha crecido. Una estrella estrella se ha crecido. Destruido. Como victorias se montan, así también tendrá la resistencia. Venga, vamos para abajo y abajo, acampamos. Venga, vamos para abajo. Venga, vamos para abajo. Venga, vamos para abajo. No, si me volvieron loco. Venga, vamos para abajo. 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 Vale. A ver qué hay por aquí. Esto con agua bendita. Venga, vamos para abajo. Venga, vamos para abajo. Venga, vamos para abajo. Venga. Venga, vamos para abajo. Vale. Venga. Venga, vamos para abajo. Venga, vamos para abajo. Vale. Venga, vamos para abajo. Venga. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!